Y al día de hoy jueves no hemos tenido en una parte del territorio nacional ningún otro caso. La detección de contagios con el letal virus en al menos dos colegios disparó las alarmas de los padres de familia, pero el titular de educación hizo un llamado a la calma al asegurar que las escuelas están provistas de todo lo necesario para evitar brotes de COVID. Hemos orientado sobre distanciamiento físico y un segundo momento es estar permanentemente atentos a cualquier señal, cualquier síntoma que pueda ser sospechoso de coronavirus e inmediatamente se activa el dispositivo de bioseguridad. Roberto Fulcar, ministro de educación, asegura que las escuelas cuentan con los insumos y herramientas para evitar la propagación. Un centro que mostró una presencia de contagio, inmediatamente se activó el dispositivo de bioseguridad, comenzaron evaluando a los profesores, ninguno de los cuales tenía coronavirus. Obviamente, como ustedes entenderán, las clases abrieron el lunes, lo que significa que un hecho de un contagio aparecido el martes no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la apertura del año escolar. De su lado, el director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, piensa que era previsible el riesgo de contagios. Tenemos que estar preparados para esto. Este es un año donde la presencialidad es parte del proceso de aprendizaje, pero no quiere decir que tengamos que estar preparados para volver a la vieja normalidad. El pasado lunes, algo más de dos millones de estudiantes volvieron a las aulas después de casi dos años forzados a la docencia virtual por la pandemia de la COVID-19. Aunque algunas escuelas no han iniciado la docencia debido al deterioro estructural, Roberto Fulcar apuesta al éxito del presente año escolar. Es Karelet Guichardo, RNN.